Y en otras notas deportivas les contamos que los venezolanos Lago Baroni y Armando Bajares completaron el ultramaratón Cormayé-Cham Chamonix en Europa y Oliver Rodríguez nos amplía. El venezolano Lago Baroni asumió el reto y llegó en 20 horas de las 26 que estaban establecidas por la organización para clasificar en la competencia internacional. Fueron 92 kilómetros que contempló el ultramaratón que se inició en suelo italiano y culminó en la geografía francesa. 1.913 participantes se dieron cita en el evento, de los cuales solo 1.582 cruzaron la meta. Vale destacar que Baroni no estuvo solo en esta experiencia. Otro paisano, Armando Bajares, también logró alzar el tricolor patrio. En los deportes, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.